Un pollito pequeñito, pía, pía y pía, salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Un pollito pequeñito, pía, pía y pía, salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Si tienes en cuenta estas indicaciones que te voy a dar sobre cómo hacer las rimas, las rimas van a ser mucho más eficaces, van a tener mucho más efecto en los niños y además para los niños va a ser mucho más agradable. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que si trabajas con niños menores de 7 años, lo fuerte de esa etapa es la imitación, es decir, en lo que tienes que esforzarte es en ser tú mismo un buen ejemplo, en ser un ejemplo digno de ser imitado, en esforzarte tú en hacer las rimas bien, correctas, con alegría. Si tú las haces con alegría y entusiasmo, entonces ellos de manera natural van a querer hacerlas contigo. Confía en la imitación, confía en las neuronas espejo, en que si tú lo haces bien esa información les llegará. Y aquí algunos consejos, como realmente en los niños pequeños lo importante es ayudarles en su articulación, activar bien sus labios y su lengua, es importante que también tú hagas las rimas articulando bien claramente en la zona frontal. Un pequeño ejemplo, en vez de decir un pollito pequeñito, mucho más eficaz y mucho más fácil para que el niño te guíe, va a ser un pollito pequeñito bien delante. Tampoco hacerlo con voz disfónica, un pollito pequeñito, sino que céntrate en las consonantes bien delante. Y tampoco vocálico, un pollito pequeñito, porque entonces gritamos. La consonante no grita, la consonante consigue un tono adecuado, intenso, bien articulado y bien armónico que es lo que necesitamos transmitirle al niño para que también él haga la rima bien articulada y sin gritar. Es decir, activa en ti lo que quieras activar en los niños, confía en la imitación, confía en las neuronas espejo, no corrijas, no intervengas, simplemente haz las rimas con alegría. Si acaso quieres o necesitas corregir algo o dar alguna indicación, hazlo a través de la imagen. ¿Qué significa esto? Que en vez de decir, a ver, pon bien los dedos, podemos indicar, el pollito era muy pequeñito. Un pollito pequeñito, es decir, a través de la imagen del pollito. O en vez de decir, venga, otra vez el pollito, ahora con la otra mano, podemos también desde la imagen decir, y vino otro pollito. Y entonces hacemos el pollito con la otra mano. Es decir, a través de la imagen es que ayudaremos a hacer las indicaciones si es que el niño está gritando o el movimiento es demasiado grande o queremos repetir. Otro aspecto a tener en cuenta es nuestra mirada. Trataremos de intercalar el mirarnos a nosotros y el mirar a los niños. Si yo hago el pollito todo mirándose a mí, un pollito pequeñito, vemos que pierdo conexión con el niño. Si lo hago todo hacia afuera, un pollito pequeñito, realmente desconecto conmigo. A través de este intercalar la mirada, mirarme a mí y mirar al niño, por un lado voy a garantizar conectar con el niño, conectar con la mirada, conectar con él, que eso le va a motivar a hacer la rima. Pero además, al mirarme hacia mí, voy a ayudar al niño a que se mire a sí mismo, a que conecte consigo mismo. Además, estaré apoyando todo un trabajo ocular. En este cambio de mirada, de mirarme al niño a mí, porque yo le miro y hacemos contacto visual y mirarse a sí mismo, haré un cambio de enfoque cerca-lejos. A la vez, en otras rimas, como rompompón, si realmente yo me miro a mi mano y hago el seguimiento ocular, invito al niño también a mirarse a sus manos y a hacer este seguimiento ocular. De modo que hay todo un trabajo en los ojos que va a ser muy importante, por ejemplo, para la lectoescritura, que puedo favorecer a través de las rimas. Y en este sentido, es ver cómo incluso un niño, en primera instancia, no haga las rimas, solamente me escuche, solamente me mire. Ya el hecho de que me mire, es confiar en que le está exhibando un montón de cosas. Si yo articulo bien, mis neuronas están más despiertas y más claras y eso provocará eso en el niño. Si yo articulo bien esa información, le estará llegando. La vibración del sonido le está llegando. Pero además, estará aprendiendo a focalizar, a estar atento, a mirar con atención. Y eso es lo que podemos tener en cuenta, por ejemplo, con niños muy pequeños. Cuando los tenemos en el regazo, hacemos una rima, que los niños solamente miran y podemos ver cómo ya la rima, a nivel visual, está justo en la distancia en la que el niño empieza a poder poner el foco, a poder focalizar y a la vez el movimiento, cómo le ayuda en esa acción. Vemos que podemos sacarle mucho provecho a las rimas a muchos niveles, que eso podemos ver en mis cursos, cómo las rimas trabajan muchos campos, muchos aspectos a nivel motriz, a nivel sensorial, a nivel del lenguaje. Pero ante todo, recuerden que la rima es también la excusa para un encuentro con el niño, para comunicarnos, para tener un momento de cercanía, que ante todo tiene que ser un momento de alegría y un momento de encuentro.